El otro goleador del choque, el que ha conseguido el empate para el Elche, David Lombard. Buenas noches. Al final, casi en el último instante se ha conseguido ese punto. Hola, buenas noches. Sí, la verdad que ellos marcaron el 81, parecía que se nos ponía el partido muy complicado. Pero bueno, por suerte una falta de Dual Bacar que las pone muy bien y bueno, la ataqué y marqué gol. Bueno, un punto que sabe bien porque se nos había puesto el partido mal con el 0-1. Bueno, ahora a pensar en el siguiente ya. Bueno, hubiera sido dos partidos empezar con dos derrotas, aunque el primero fuera el Camp Nou, bastante difícil para comenzar este año. Sí, bueno, sabemos que los partidos en casa para nosotros son muy importantes, que es donde tenemos que sacar los puntos. Año pasado, en la segunda vuelta, hicimos un fortín del Martínez Valdero porque casi no encajamos goles, solo uno en la segunda vuelta y queremos eso para toda esta temporada. Y bueno, un punto en casa que no es lo que queremos, siempre queremos ganar cada partido, pero bueno, creo que el punto al final, el minuto 90, sabe bien. Lo único que sí que se ha visto es que en todo momento buscabais o la victoria o el empate, no os habéis rendido hasta el minuto 93. Sí, las órdenes y la mentalidad de cada jugador de leche es ir a ganar el partido. Creo que los primeros 20 minutos salimos con mucha intensidad y con ganas de ponernos por delante en el marcador. Luego es normal porque el ritmo baja, es principio de temporada y las fuerzas flaquean un poco, pero bueno, creo que mantuvimos bien el tipo durante todo el partido. Y bueno, tengo un Granada que es un gran equipo. 1-1 y bueno, ya pensaré en esta semana que hay parón. Muchas gracias. A vosotros.